Ya no me cantes cigarra que acabe tu solo sonete Que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete Sabiendo que cuando canta Que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete Que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete Que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete Que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete Que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!